Vamos a la final de la primera división porque había mucha emoción entre Cobán y Mitlán y precisamente en el Estadio Nacional a las 4 de la tarde, Cobaneros de Azul y los Mitecos con su característico albirrojo Estaba Gudiel también llegando, observen a Romario Rash en centro pasado 67 con Cobán al ataque en el segundo tiempo, centro pasado No llegaba Negrete y el defensa Herrera Walfred Herrera atrás de todos tocaba el balón en táctica fija Parecía que todo iba a terminar porque un partido muy cerrado, no llegaba el guardameta Negrete Y entonces quedaba para el despeje Cobanero, se iban todos al ataque Gran parada de José Carlos García, pudo ser el empate a uno Y forzaba tiempo extra, el público Cobanero estalla Los Mitecos se tenían que ir a la casa Asunción Mita y esperar una semana más Porque la próxima semana juegan frente a Halcones de la Mesilla ¡Gracias! ¡Gracias!